Música Básicamente el plan tiene dos ejes principales fortalecer capacidades del sector científico y tecnológico por un lado y por el otro impulsar la innovación tecnológica Música La cooperación que hay entre el gobierno provincial y las universidades nacionales que están en Entre Ríos es importantísima, es más inédita la cooperación que existe entre nosotros que tienen aplicaciones en otras iniciativas, en otras acciones Entonces estos programas que nacen en este caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología rápidamente podemos vincularnos y como la relación es tan aceitada con las universidades, quizás a diferencia de otros distritos, de otras provincias lo nuestro rápidamente se pone en marcha La universidad con su oficina de vinculación tecnológica que el ministerio está financiando para dotarla de recursos humanos de alto nivel capaces de jugar este rol tan importante que es el de articular la producción de conocimiento de todo el sistema científico del país y en particular el de la provincia con las demandas tecnológicas de los distintos sectores productivos de la provincia Nosotros tenemos dos ejes principales al margen de todas las acciones que hace la provincia principalmente a través del área de la Secretaría de Ciencia y Técnica Uno es el área de vinculación tecnológica que lo citó la viceministra en el plan OBTT Nosotros estamos participando activamente en todo lo que es la generación de nuevos espacios por supuesto la participación del actor privado como bien dijo el señor gobernador, el señor ministro tuvimos participación en la jornada de tecnonegocios durante esta semana El otro que es importantísimo que es el CITER cuya convocatoria a presentación de erradicación de investigadores del CONICET en nuestra provincia es inminente Nosotros somos parte activa el CITER es coparticipantes el CONICET y la Universidad Nacional de Entre Ríos y eso implica dar un salto cualitativo en lo que es la investigación en Entre Ríos totalmente de acuerdo con los ejes del plan 2020 Desde nuestro punto de vista digamos de nuestro accionar del lado de la Facultad de Ingeniería del lado académico tenemos un alto compromiso con todo lo que tiene que ver con transferencia y con lo que sería esto de generación de empresas de base tecnológica y en particular en lo que es nuestra área de pertinencia más cercana que es la ingeniería biomédica la bioingeniería la bioinformática Nosotros apoyamos Entre Ríos y nos apoyamos en Entre Ríos para mostrar que este modelo que estamos proponiendo realmente es factible Nosotros contamos con el dinamismo con el compromiso que tiene tanto las autoridades de la provincia como el empresariado el sector académico para llevar adelante este cambio cultural que es tan importante no solo para la provincia sino para el país Hay una cantidad de áreas en las que la provincia tiene tanto un sector académico capaz de contribuir con conocimiento como un sector empresarial capaz de llevar esos desarrollos a la práctica Todo lo que tiene que ver con agraindustria con producción de medicamentos con tecnología médica y ahora otras áreas como la acuicultura se plantean como un horizonte muy promisorio para la provincia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!